Hola que tal amigas, amigos, buenos días en este domingo, en este domingo no, ya domingo ya casi finalizando el fin de semana no, claro que si, 10 de la mañana 36 minutos en la provincia del Carche, en esta mañana nos encontramos a 12 grados centígrados no, así es el día de hoy me acompaña Orlando Cabrera no, el director del semanario El Carchense, que gusto tenerlo aquí, Orlandito, bienvenido. Gracias, gracias Jaimito Puchan, en realidad pues una gran persona, usted aparte de pertenecer a las Fuerzas Armadas, que gusto estar aquí en este lindo programa Onda del Vallenato, pues en realidad le vamos a hacer compañía unos 30 minutos, que satisfacción volver a los micrófonos de la radio Notimil, en realidad he trabajado también en radio y estamos listos para enviar mensajes a esa linda gente de la provincia del Carche y además, al lindo departamento de Nariño, Colombia. Claro que si, no, que gusto tenerle aquí a Orlando Cabrera, no, también un reportero, periodista, locutor, que gusto compartir micrófonos con una experiencia que lleva, un personaje que lleva, no, una larga experiencia, una trayectoria, nosotros los jóvenes aprendemos de ustedes, no, así que en esta mañana pues nos va a informar, no, acerca del semanario carchense, las noticias de la provincia del Carche, así que no se pueden perder, así que lo vamos a acompañar en esta mañana con Onda Vallenata, buena música, 30 minutos nos va a acompañar, no, esperemos que otro, otro día pues nos acompañe un largo tiempo. Así estaremos acompañándolos, en realidad pues, como siempre tienen también su gran colega y comunicador, Rosendito, no, ha estado invitándome, pero hoy le cumplí, aunque llegué atrasado, estuve entrevistando en camino a ciclistas, deportistas que han venido a visitar el Ecuador, por la ruta de aquí, de El Ángel, San Gabriel, Tulcán, y ya enrumbaban a su tierra, que les vaya bien al sitio de Capuerán, Nariño, Colombia, para el barrio, el centro de la ciudad de Piales. Claro que sí, también saludamos a Llano Prensa, Nariños, a Franquito Castro, que también nos sintoniza a esta hora de la mañana, no, así es, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, les vamos a hacer unas pequeñas preguntas también a Orlandito, pues, para que nuestra audiencia, que se une de poco a poquito a nuestra programación, en las redes sociales, esta mañana estaremos con algo diferente, ¿no? Buenos días, eh, Bonismichimiano, bienvenido, y su invitado de hoy, saludos desde Río Bamba, gracias, saludos, 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 se merece, se merece aplausos, ¿no? Sí, sí, un aplauso, qué lindo, Notimil es para el Ecuador, y en realidad, pues, son monitoreados por linda gente de todo el Ecuador entero. Claro que sí, bueno, pues, sin más palabras, estimado Orlandito, pues, les damos la cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, que a esta hora de la mañana, no, se une ya a nuestra programación, empezamos con sentimiento, perdón, onda vallenata, onda vallenata, onda vallenata, me va a poner nervioso, Orlandito, aquí iniciamos con lo mejor de la música vallenata, para los amantes del vallenato, desde la frontera norte, como siempre, desde la Brigada de Infantería, 31 Andes. Entonces, ahí se nos orientamos, ahí, es que nos vamos, y digo, bueno, ¿de dónde me dice ahora? Dígame esto. Le voy a ayudar, eh, Jaimito, dice, dice, Mercedes Quesada, dice, Buenos días, desde Guayaquil, gracias a esa ciudad de Guayaquil, rico calor, me imagino que ha de estar por allá a unos, a unos 38 grados, vuelta, aquí estamos a 12, 12 grados. 12 grados. 12 grados. ¿Será que, no, estamos casi en la mitad del cuento, Orlandito, porque como aquí tenemos, no, la pared acústica, entonces, sí, hay calor, y por ende, el sistema nos reconoce como que estuviéramos a 16 grados, así es, pero en realidad, usted sabe, y estamos a 7 grados, 7 grados, donde todavía nos encanta este rico clima, es frío, pero sabroso, claro, sabroso, pero mucha, mucha de nuestra audiencia, no, nos pregunta, alguna vez nos preguntó, no, ¿por qué es frío el canche? Es frío, ¿no?, por la altura, estamos a 3,200 y pico de altura, no sé si me corrige la alpinista que es Alex, Alex, ¿qué era? Alex López. Alex López, estamos a... Ok, yo estuve en marchada hace dos años, y créanme que no soporté el calor, pero el cuerpo se acostumbra, el cuerpo no se acostumbra a todo, ¿no? En Cueca estamos a 19 grados, pero está frío, ya mismo llueve, mira, nada más, ¿no? Así que si usted desea saber el estado y el tiempo de su provincia, visite la página oficial de la Armada del Ecuador y de la INAMI, ¿no? Bueno, nos vamos con música, ¿no? Menos palabras, más música. Nos vamos con el temita, ella es prohibida, ¿no?, de parte de nuestro amigo que nos había solicitado, ¿no?, aquí estamos con su música, así que no se nos despegue de nuestra programación. Nos vimos sin cortes, ¿no?, música sin cortes, así es. O sea, la mañana con 48 minutos, les dejamos con este bonito tema, ¿no?, de Junior Posada, ella es prohibida. A final de nuestra programación. Una vez más agradezco que hayan recibido a este medio de comunicación que es el Semanario Cachense, y no se olviden, para el 11 de abril, edición especial, a full color. Nos invitamos, ¿no? Así es que el director de la revista Semanario Cachense ya les hizo la cordial invitación, así que no se pueden perdernos. También síganlo en redes sociales. ¿Cómo se encuentran redes sociales? En redes sociales es el semanario carchense.com digital, semanario carchense.com digital, o me encuentran también como Orlando Cabrera, Orlando Cabrera en Twitter, Instagram y YouTube, ¿no? Así es, en las redes sociales de nuestro amigo Orlando Cabrera, pues ya los dio a conocer, así que les invitamos a que visiten también su página, tiene un buen contenido, ¿no? Todo lo que desea saber sobre la provincia del Cachin está subida a su página oficial, y como no, también plasmada a través de la revista Semanario Mil Cachense. ¿Cuál es el rito de batalla o el eslogan de la revista? Ah, bien, bien por aclarar, imagínese ya para despedirnos, ¿no? Gracias, Gemito. Es un orgullo para el Ecuador. Ese es el grito de batalla, semanario carchense.com digital, es un orgullo para el Ecuador. Así es, ¿no? Ese es el eslogan, ¿no? Nosotros los diseñadores gráficos, ¿no? Siempre decimos el eslogan grito de batalla, porque eso es lo que le da la diferencia y la esencia de una marca, ¿no? En este caso, ¿no? En la revista Semanario El Carchense, esto es muy importante, ¿no? Para que nuestros ciudadanos de la provincia del Carchi, ¿no? Dejemos a un lado, ¿no? También lo que es los dispositivos móviles y también comentamos la lectura, ¿no? ¿No? Leer la revista, dar a conocer también la cultura de nuestra provincia. Sí, sí, Jaimito, usted me quitó la palabra de la boca. Ya se está perdiendo también, ¿no? Se está perdiendo a pesar de que en realidad hoy aquí tenía un sentimiento muy grato. Hay periódicos que circulan en nuestro medio aquí en la provincia del Carchi, pero ya pocos los compran, no les interesa a los jóvenes leer. Yo participo a los directores de educación de cada colegio, o no, a todos los directores que compartan también sus inquietudes de socio, economía, cultural, deporte, emprendimientos. Compártanle, les abro las puertas para que eviten. ¿Por qué? Yo recuerdo que antes nuestros papás nos educaban, ¿verdad? Imagínense que con un libro, un cuaderno y un lápiz. Y a veces había puestos de revistas de venta que por ir a leer una revista, si acuerdas, estaríamos hablando de Calimán. Y lo digo, exacto, y lo digo por experiencia propia. Yo compraba las revistas de Calimán todos los sábados y soy coleccionista y tengo en mi casa la revista de Calimán y de Condorito. Águila negra, águila de aire, águila solitarias. ¿Dónde ve ahora a los jóvenes escogidos? Y esto le aprendí, yo viajé una vez, solo de Quito para Guayaquil, viajaba un gringo. Un gringo mandaba cuatro libros y sabía decir, yo no entiendo, los gringos iban instruyéndose, leyendo, dice, yo me acabo de leer de aquí a cabo, un medio libro, dice. Tú tienes que aprender a leer. Inclusive se me viene otra, después de no ver a Jaimito en realidad, debemos de que no se pierda la lectura con los jóvenes, correcto. No se pierda la lectura, estamos solamente todos los días en el celular. Vamos al almuerzo, los hijos sentados en la mesa, y metidos en el celular, uno se les dice, almorcemos, recemos, oremos por este pan de día que Dios nos ha dado. Y eso no les da importancia a veces, no en la unidad familiar, sino que en el celular, a ver que, viendo más bien noticias extravagantes, fuera de lo común, fuera de la cultura, o de lo que no queremos saber, más bien, si es bueno tener el celular para saber, tener conocimientos para que nos fortalezcan a nosotros espiritualmente y saber expresarnos más bien ante la sociedad con valores y cultura. Así es, ¿no? Y justamente a través de la radio oficial de las Fuerzas Armadas, también damos a conocer estos valores, y a través de la radio, ¿no? Perdón, de la revista Semanario El Carchense, pues estamos dando también a conocer sobre lo que es el valor y fomentar la lectura. Así que, invitados todos ustedes, muchísima suerte para el Semanario El Carchense, y para don Orlando Cabrera, de parte de nuestra amiga Sofi, desde Manhattan, Estados Unidos, ¿no? Es un orgullo para el Ecuador, claro. Es un orgullo para el Ecuador. Claro. Noticias Braga, no se vayan, son bonitos, infinitas bendiciones para el magnífico programa. Así que, gracias. Y más adelante se vendrán programas diferentes, interactuando también con nuestros cibernautas, ¿no? Cibernautas. Aquí, pues, ¿no? También así que, si usted desea leer su artículo de interés a la sociedad, como no tales como caricaturas, como ya hizo la invitación Orlando Cabrera, pues, también puede comunicarse con nosotros, pues, y nosotros a través de nuestros contactos, le hacemos llegar a nuestro amigo Orlando Cabrera, ¿no? Saludos para nuestra amiga Bonis Michimiao, Bonis Michimiao, mi bella genio, que fomenta bastante la lectura, también le gusta leer, le gusta leer bastante a nuestra amiga, ¿no? Así es, para todos ustedes, que tengan un bonito domingo, así que recuerden, hagan el bien sin mirar a quien. Caimito, guarda las noticias. Sí, las tengo guardadas a revistas en color sepia de Calimán. Las tengo guardadas yo. Es una reliquia para mí. Le cuento que querían botar mis revistas. Le dije, no, un momento. Me estén guardando, ¿no? Es un recuerdo muy bonito para mí, porque yo aprendí leyendo esas revistas. Tengo la colección, y ahí, vea, es un recuerdo infinito, porque cuando yo era niño, salía de la escuela, los domingos me iba al mercado, hacía los mandaditos, y con las ganancias, me compraba las revistas. Y así éramos. Y yo de la misma manera, parece, ¿no? Porque yo, así mismo, me mandaban a comprar, y yo me guardaba mis centavos para ir al kiosco. Aquí existe, existe hasta el sol de hoy, el kiosco La Cuelcanita. Y había unos sitios muy espectaculares que decían, se alquila revistas para leer el Calimán, el Andú, el Hombre Araña, el Llanero Solitario, ¿no? Y la verdad era la pelea para ir a coger una revista y estar leyendo. Esperar que acaben de leer los demás compañeros para coger la misma revista, en qué capítulos ya quedaron. Claro, sí. Bueno, dicho todo esto, pues, cuando el reloj marca a las 12 de mediodía, con 11 minutos, nos encontramos a 8 grados centígrados en la provincia del Carchi, cerramos nuestra programación Onda Vallenata. Muy agradecidos con todos ustedes. Orlandito, pues, le esperamos para la próxima que venga, pues, aquí lo esperamos a través de la 100.9, la que te mueve. Así que recuerda, si eres testigo de delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos, invitamos al que, no sé, marques a la línea directa 131, no, el plan de recompensas. Juntos formamos un Ecuador de paz. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas formamos el bloque de seguridad. Así que recuerda, no calles, haz notar tu voz. Denuncia estos actos ilícitos. También tenemos un buzón de ética de defensa, ¿no? En el Ministerio de Defensa Nacional, en la página, en la página de las tres fuerzas y del comando conjunto, tú encuentras un buzón de ético de defensa. Ahí puedes poner también tu denuncia, tus recomendaciones y tus felicitaciones, ¿no? Porque tus comentarios son bienvenidos para nuestra mejora continua. Nos vamos despidiendo ya de la proclamación. Les dejamos con este bonito vallenato, ¿no? Nelson Velázquez, recuérdame o piénsame en donde quiera que ustedes se encuentren a esta hora de la tarde aquí en la provincia de Carchi. Chau, chau. El Centinela del Norte se despide junto a Romita Carrera. Cuídense muchos. Chau, chau. Chau, chau. Nos dejamos con este bonito vallenato. Bienvenidos, perdón, Dios le pague por acompañarnos, ¿no? En esta tarde, mañana y tarde de domingo 10 de marzo. Me despido de todos ustedes como siempre. Haga el amor, no haga la guerra. Yo sé que me quedas. Buenazo. Tienes que marchar. Se nos queda ahora, sí, 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 güey. ¿Se habla? La hora es que se está. El radio, el tiempo, se queda. Bueno, rápido, ya. 12.7 horas. Reportó Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com. Digital para Zanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional. Para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. Three. One. 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 Two. Two. Cuarto. Gracias por ver el video.